El restaurante de Villa Grimaldi Antiguamente funcionaba un restaurante llamado Paraíso Villa Grimaldi. El restaurante funcionó desde comienzos de 1970 hasta el 12 de septiembre de 1973, fecha en el cual fue allanado por el ejército y adquirido por este para sus fines represivos. Un día después del golpe de estado, Villa Grimaldi fue allanada por primera vez. Y a fines de 1973 se iniciaron las actividades represivas en el lugar, cuando la Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida como DINA, a cargo del coronel de ejército Manuel Contreras, adquirió la propiedad, gracias a la prisión ejercida hacia su dueño Emilio Vasallo, que se vio obligado a vender, según la versión de familiares directos, para proteger a su familia. Esta casa, un lugar, esta pequeña villa, pertenecía a un señor, una familia, que compró esta casa en los años 50, en la familia Vasallo. Este señor era una familia que era muy progresista. Sus hijos, sus hijas, eran gente de izquierda, y la hija, su hija, es detenida, la detenida en la DINA, en el año 75 y 73, y una forma, es detenida con su pareja, y Contreras, una forma de obtener este lugar, porque viene acá y le parece muy interesante, muy efectivo, para mostrar aquí, en la central de la DINA, Tranza con él. Tranza le dice, mire, la libertad de su hija y de su yerno, por la vida de mi madre. El objetivo de Contreras, era instalar, el cuartel Terranova, el que fuera uno de los centros secretos de detención, tortura y desaparición, más importantes de la red de recintos de detención, conformada por la dictadura. La vida de los prisioneros al interior de Villa Grimaldi, se caracterizaba por extremas condiciones de insalubridad, a los tratos generalizados, alimentación insuficiente, altos niveles de insentidumbre, entre otras condiciones que producían deterioros notables de la salud. La decisión de matar, se reflejaba en el traslado del prisionero, a la torre, donde ingresaban en un régimen de aislamiento. Las víctimas eran sacadas del recinto, durante la noche, en grupos de hasta 20 personas, con objeto de ser eliminadas. A mí lo que más me impresionó fue después, digamos, este fue el tema, y lo que más recuerdo ahora fue el tema de la torre, porque eso me dio, porque a mí más me impactó, y lo que más me impactó fue incluso después, fui tomando con más conciencia, ¿por qué? Porque la torre, y si bien es cierto, yo no, ya yo había sido, yo prácticamente cuando me cambié la torre, me golpean un par de veces, nada más, después que me venía la torre. La torre era un lugar de, de paso, con la gente que se agradecía. Y lo que más me impacta a mí es recordar, y recordar a la gente con la que estuve, y que ya no está. Y a veces recordar, a un muchacho se les contaba ayer, de 16 años, que yo me quería ir a irse a la casa, porque me estaba echando a perder la locación, a mi puta. Te sentaba en una silla, como, las manos acá, la verdad, y estaban estos personajes, así que eran como, en un pozo, así, que no los veía, y, como te tiraban la cabeza para atrás, yo siempre veía también esas, que tenía esa máquina de escribir, tenía un, un dinamo, ¿cómo se ve esto? ¿cómo se ve? Mira, un dinamo, y, esos cables que coloraban, y te ponían la corriente, aquí en la silla, con una llave, con una llave. Otro de los descritos, también fue, el colgamiento, la víctima era colgada, de una barra, ya sea por las muñecas, o las rodillas. En ambos casos, el dolor producido, por el peso del cuerpo colgando, por lo largo del tiempo, también se sumaba, la aplicación de corriente eléctrica, golpes, y heridas cortantes. También estaba, el submarino húmedo, hundimiento de la cabeza, en un recipiente con agua, generalmente sucia, o con otro tipo de líquido. La cabeza era mantenida, sumergida, hasta un punto cercano, de la asfixia. También existía, el submarino seco, que consistía, en la colocación, de una bolsa plástica, llena de acerrín, en la cabeza, impidiendo la entrada de aire, también hasta un punto cercano, de la asfixia, y producto de la entrada, de la acerrín, produciendo también, el vómito. A esto también, se le sumaban, los golpes imprevistos, dados a la persona, con la vista vendada, violaciones a mujeres, y a hombres. Ángela Geria, y su hija Michelle Bachelet, fueron arrestadas, el 10 de enero, de 1975, y permanecieron, en esas instalaciones, hasta el día 16, para ser entonces, trasladadas al campo, de prisioneros, de cuatro álamos, y desde allí, expulsadas a Alexia. En 1978, habría cesado, la actividad represiva, en el lugar, produciéndose, un paulatino abandono, que culminó, con su desmantelamiento, a mediados, de la década, de los 80, y su posterior venta, a una sociedad, constructora, integrada por familiares, del último director, de la CNI. Alertado, de esta situación, un movimiento, de Ciudadano, liderado, por la Asamblea Permanente, de los Derechos Humanos, de Peñalolén y la Reina, inició una campaña, de denuncia, y de recuperación, de Villa Grimaldi, con el fin, de desarrollar ahí, un lugar de memoria, dedicado al recuerdo, y a la promoción, de los derechos humanos. Alertado, de esta situación, un movimiento, de Ciudadano, liderado, por la Asamblea Permanente, de los Derechos Humanos, de Peñalolén y la Reina, inició una campaña, de denuncia, y de recuperación, de Villa Grimaldi, con el fin, de desarrollar ahí, un lugar de memoria, dedicado al recuerdo, y a la promoción, de los derechos humanos. Finalmente, el Ministerio de Vivienda, y Urbanismo, accedió a expropiarlo, tras lo cual, abren sus puertas, a la ciudad de Inía, el 10 de diciembre, de 1994. Luego de su apertura, se decidió construir, un parque, que sirviera, como lugar de recuerdo, reflexión, y promoción, de los derechos humanos, destacando la vida, y la paz, en lo que había deseado, lugar de muerte, y sufrimiento. Así, el 22 de marzo, de 1997, fue inaugurado, el parque, por la paz, Villa Grimaldi, que desde entonces, mantiene sus puertas, abiertas a la comunidad. La dictadura militar, fue un acontecimiento, que marcó a miles, de chilenos. Es un pasaje, en la historia, que muchos recuerdan, con dolor, y sufrimiento, ya sea, por recordar, un país reprimido, en cuanto a libre expresión, infancias destruidas, y complicadas, o porque fueron agredidos, física, y psicológicamente. y psicológicamente. y psicológicamente. y psicológicamente.